Lo que muchos han venido a ver, especialmente estas bandas escolares que han causado sensación, no solamente por su paso en este desfile por el aniversario de Huaycán, sino que se han convertido en lo más visto en las redes sociales. Vieron virales. Está situada en la comunidad de Huaycán, del distrito de Ate, perteneciente al UGEL número 6. Colegio Manuel González Prada. Cerca de 3.000 alumnos estudian en este centro educativo en la mañana y en la tarde para primaria, secundaria e inicial. Ellos han sido los ganadores del desfile por el aniversario de Huaycán y como premio los han traído aquí a la pista de la Avenida Brasil para mostrar todo su potencial. Y además esta, debo decirte, es la primera vez que veo una banda escolar que actúa de esta manera. Mira el director, vamos a escucharlo. Estamos en el 2024 y es más moderno. chor spare o el aniversario de Lima do Cházal de Europa y que se han convertido en la cronación. ¡Gracias! Institución Educativa Emblemática Manuel González Morada Estudio, Compromiso y Acción ¿Alguna vez has estado en la banda de música de tu colegio? Claro, yo estaba en la banda de mi colegio, el colegio Lasalle de Cusco Tocaba de todo, empecé tocando Triángulo cuando era chiquito Pero nunca se nos habría ocurrido salir así, que espectacular Creo que están tocando además una parte de Amor Mío ¿Cómo es la canción Luchito? Vamos a escucharla No la saco todavía, a ver el público que la saque nos escribe también Lo que dices es, es verdad, cuando uno está en una de estas bandas En algún momento tienes tus canciones favoritas y como no, uno aspira a poder tocarlas Hace su ingreso, el colegio Bicentenario 1255 Walter Peñalosa Mameda La institución educativa fue creada el 28 de octubre de 1989 Ahí está el colegio Walter Peñalosa En un ambiente donde se innova y valida métodos técnicas educativas y científicos Que contribuyen al perfeccionamiento del sistema educativo Donde niños y jóvenes aprenden activamente Desarrollando su pensamiento crítico, una comunicación aceptada Actitudes y valores de coordinación Este colegio también de Huaycán Que se hace presente Soy muchacho provinciano, ahí está Me levanto muy temprano para ir a desfilar Eso han dicho el día de hoy Estos chicos que vienen desde Huaycán Están llegando al destino Qué maravilla, vamos a escucharnos un poquito Y vamos a deleitarnos con la presencia ¿Sabes qué ha causado mucha sensación? Las gualipoleras que están ahí adelante ¿Qué tal energía de estas chicas? Juventud, divino tesoro tenía que ser Bueno, ya pasó ya esta delegación escolar del colegio Walter Peñalosa Y en estos momentos suena la...